Además de la remodelación del parque, las autoridades municipales entregaron utilaje deportivo para los jóvenes del barrio localizado en el Distrito 3 de la capital. Un área para la práctica de su deporte favorito, un área de columpios, conchinitos, todo eso se ha mejorado y sumado esto, aunado a la iluminación de la zona, pues también les va a permitir practicar el deporte nocturno. Así es que hacemos entrega oficialmente de esta obra a los compañeros vecinos, a los jóvenes del sector. Los habitantes de esta zona de Managua destacaron la importancia de la remodelación, misma que fue ejecutada con fondos provenientes del pago de impuestos. Aquí estaba en unas condiciones bastante críticas, donde la malla, cada vez que los chavalos jugaban, o los muchachos, se ponían a practicar, cada balón que tiraban se puchaba. Ahora, gracias a la obra que hizo el comandante y la compañera Rosario, pueden los chavalos distraerse, con tranquilidad, en paz. No se miraba tan bien, no se miraba con tanta vida, con tanto, pues con tanta vida, se miraba bien apagada, ¿para qué? ¿Y ahora cuál es el compromiso que tienen ustedes? Cuidarla, más que todo cuidarla y saber, saber estimar, pues porque, así. ¿Van a poder jugar de noche? Sí. En Managua existen más de 300 parques y las autoridades se han comprometido a darles mantenimiento permanente para el disfrute de las familias. Pablo López, TV Noticias.